1 hay una chica que quiere quedar embarazada para el fin de año entonces yo le dije que es muy bueno hacer hipopresía antes de quedar embarazada por el tema de la diabetes ¿Gente joven o gente mayor? Tengo de todo ¿Cuántos alumnos tiene en total? ¿Cuántos abonados tiene? El de Navia El de Navia estamos con más de 6.000 Felicidades, parabéns Gracias Gracias